Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video, soy Damián de TopAnimes y les presento el Top 8 Cosas que seguramente no sabías del director interino Tsukishiro de Classroom of the Lit. Tsukishiro es un hombre de mediana edad que suele aparecer principalmente vestido de traje, aunque también se lo vio ocupar ropa deportiva cuando se preparó para combatir contra Kiyotaka junto con Shiba durante el examen especial de la isla deshabitada del segundo año. Tsukishiro es el ex director interino de la Advanced Nurturing High School después de la suspensión temporal del presidente Sakayanagi, suspensión que casi al 100% fue preparada por Atsuomi Ayanokouji para poder enviar a Tsukishiro a la academia, con el supuesto objetivo de expulsar a Kiyotaka y que éste regrese a la sala blanca. Su primera aparición fue en el volumen número 10 de la novela ligera, y en cuanto al manga, el capítulo número 1 del manga que adapta el segundo año. Aunque casi seguro que cuando el manga el primer año avance más, tendrá apariciones en él. Y aunque aún no se estrena, es muy probable que su debut en el anime sea en la tercera temporada, programada para enero del 2024. Esto si tenemos en cuenta hasta qué parte de la historia se especula que esta temporada adaptará. Su nombre completo es Tokinari Tsukishiro, algo que se tardó bastante tiempo en saber, pues durante la mayoría de sus apariciones se lo llamaba simplemente Tsukishiro, director o director interino, dejando como un secreto para el fandom por bastante tiempo su nombre completo. Siguiendo con el punto anterior, tenemos que su nombre de pila se reveló por primera vez en el volumen 0 de la novela ligera, algo que a primera vista puede parecer extraño, pues fue lo último que vimos de él, y ya ni siquiera aparece en la historia principal. Pero tiene bastante sentido si vemos que en esa historia habla con personas que no están precisamente por debajo de él en una escala social, pues antes tenía sentido que nadie dijera su nombre, pues lo veíamos interactuando con alumnos, quienes no lo conocían demasiado, y además demostrarían una gran falta de respeto al llamarlo por su nombre y no por el apellido según las costumbres japonesas. Su apellido Tsukishiro se puede dividir en las palabras Tsuki, que significa luna, y Shiro, que significa castillo, por lo que de alguna forma creo que tiene un apellido bastante extraño, ya que si lo tradujéramos podría interpretarse como castillo de la luna o castillo lunar. Cuando era joven, Tsukishiro se interesaba mucho por los Boy Scout, o al menos eso le dijo a Kiyotaka en su despedida, para explicar indirectamente el motivo de que le pidió un apretón de manos con la mano izquierda, en lugar de hacerlo con la mano derecha. Toki Nari en realidad no está especialmente involucrado en la enseñanza o algo similar, sino es un hombre que básicamente hace un poco de todo, protección personal, recopilación de información, son solo algunos de sus trabajos, y por supuesto hay cosas bastante más turbias, pues los trabajos más sucios como hacer desaparecer reporteros, tampoco fueron un problema para él según los vistos en el volumen cero, por lo que todo indica que en realidad se contuvo de gran manera al intentar atacar a Kiyotaka. Y hasta acá estas 8 cosas que quizás no sabías de Toki Nari Tsukishiro de Yukoso Jitsuryoku, la verdad es que hay algunos datos que si son bastante curiosos y que no creo que sepan, y algunos otros que tal vez si, ya que no son tan extraños. Pero teniendo en cuenta que es un personaje que apareció relativamente poco, y del cual no tenemos mucha información, creo que lo recopilado en el video está bastante interesante, y espero que les haya gustado. Pero ahora sí, sin más que decir, ¡Hasta el próximo video!